Los proyectos en Tuluá se han valorizado alrededor de un 30% anual en los últimos años debido al incremento en las inversiones inmobiliarias. Por lo tanto, la adquisición de lotes se ha convertido en un proceso más complejo y costoso. Por eso te traemos este proyecto denominado Prisas del Campo, el cual te permite soñar con un lugar exclusivo y seguro para tu familia. Tenemos lotes disponibles desde 54 millones de pesos de 90 metros cuadrados. Puedes financiarlo con 20 millones de pesos y el resto a dos años al 1.5 de interés. Si lo pagas de contado, tienes un descuento del 10%, 48 millones 600. No dejes pasar esta oportunidad para mejorar la calidad de vida de tu familia. El metro cuadrado más económico de la ciudad. Contamos con portada, encerramiento perimetral en muro, zonas verdes, juegos para los niños. Te obsequiamos las escrituras y los planos de la casa modelo. Estamos ubicados en la zona de expansión de Tuluá, a 300 metros de la estación de servicio de Agua Clara y a un kilómetro de la nueva terminal de transportes.